Tengan todo muy buenos días, queridos hermanos. Hoy la iglesia en este lunes celebra la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Vamos a agradecerle al Señor la bondad de darnos la bendición de la vida, de colocar en sus manos nuestras familias, de seguir orando ante esta pandemia con una esperanza de que todo va a cambiar, y seguir pidiéndole al Señor por los médicos, las enfermeras, por toda la parte que asiste humanitariamente y da esa labor en ayuda de los demás. Vamos a reflexionar en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 6 y siguientes. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replica, Hace tanto que estoy con ustedes y no me conocen, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, Celebramos hoy la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Felipe llevó a muchos hacia Jesús y Santiago, un hombre muy apreciado por la iglesia. Ellos fueron testigos de Cristo por medio de la predicación del anuncio del Evangelio. Cuando la iglesia nos invita a celebrar la fiesta de un apóstol, que significa enviado, nos lleva a celebrar la evangelización. Es decir, que el nombre del Señor sea conocido, sea amado y sea invitado por toda la creación. Y también a renovar nuestro compromiso por participar en la misión de la iglesia, que es evangelizar, difundiendo la buena noticia de la presencia de Dios en el mundo y en la vida propia. Por eso el Señor es y será el camino, la verdad y la vida para todos los hombres. Nadie va al Padre sino por mí. Preguntémoslos entonces, ¿cómo podemos llegar al Padre? Y podemos responder haciendo la voluntad de su Hijo Jesús, cumpliendo sus mandatos y amando al prójimo como a uno mismo, agradándolo en todo lo que hacemos, haciendo el bien y sobre todo creyendo por nuestra fe. Pero nos puede pasar como le pasó a los apóstoles y especialmente a Felipe, que dijo, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús responde, ¿Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces? Esta es una verdad que tenemos que reconocer. No lo conocemos, y quizás muchos no lo conocen porque desconocen las Escrituras. Como dice San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Dios. ¿Cuánto tiempo hemos perdido sin Dios en este mundo? ¿Y no lo reconocemos? Porque no nos hemos dejado evangelizar o formar como discípulos. creemos que con solo respirar y tener la vida y todas sus comodidades, eso es suficiente. Siempre hay que ir más allá. Y recordemos, el Señor no nos quita nada, Él nos da todo, si nos acercamos a Él. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día, hace que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.